Y en otras noticias de Medellín, no cesan los enfrentamientos armados entre bandas criminales en la Comuna 13 de Medellín. Ayer en las últimas horas se presentó una fuerte balacera tras enfrentarse dos bandas denominadas La Agonía y La Pladera. Recordemos que también el fin de semana un joven de 17 años fue asesinado en esta comuna. Las ráfagas de fusil se extendieron hasta la medianoche en los barrios Juan 23 y Luz del Mundo, parte alta de la Comuna 13 de Medellín. Fueron varios minutos que causaron temor según sus habitantes. Vimos que fue una balacera que borró alrededor de 15 minutos entre las independencias, la torre y Betania. Y se escuchaban fusiles, se escuchaban metras, cesón. La comunidad nos manifestaba que escuchaban disparos, pero pues estamos estableciendo qué clase de armas fueron las que usaron. Pero pues en este momento estamos precisamente tratando de ver si tiene de pronto alguna relación con alguna situación especial. El enfrentamiento se habría desatado entre las bandas La Agonía y La Pradera. Autoridades investigan si tendría relación con la captura de alias Victorino, integrante de La Agonía. El cual se le fue incautado un arma de fuego y está siendo procesado en este momento, está puesto a disposición de fiscalía. Entre tanto el temor en la Comuna 13 persiste, pues líderes denuncian que las fotos de jóvenes presuntamente integrantes de bandas criminales son vendidas a las contrarias y esto desata homicidios. Entonces, dependiendo la foto que ellos muestran, pues la foto tiene un balón entre 50 y 200 mil pesos, lo que nos tiene bastante preocupado. Según la policía, en la Comuna 13 de Medellín se han hecho 800 capturas a estas bandas criminales en lo corrido del año 2018.